... ... Llamalos tu mi amor si quieres ... Que hoy ya estoy llamando a ese nombre. Gracias, papito. Que tres besitos a nombre de los hijos. Richie, Jonathan y papi. Feliz cumpleaños. Y las niñas. Feliz cumpleaños. Está muy lindo. Qué bonita tardita. A las 0626 AM llegó, papitos. Piki Poki. Regala y desprende. Regala y desprende. ¿Desprende? ¿Qué desprendo? Hola. Hoy llegué a ti. Disfrútalo. Piki Poki. Cuki Pardo. Ah, regala y sorprende. Esa está grande como una de. Está muy bonita. Está muy hermosa. Mira, rosadita. Qué linda. Qué ternura. Qué preciosa esa caja. Uy, pero encima de una bandera. Ahora sí. Cumpleaños. Esa está muy hermosa. Esa está muy hermosa.